Un polémico fallo emitió la Corte Constitucional que permite a presuntas víctimas de abuso sexual utilizar las redes sociales para denunciar al aparente victimario. Rocío Franco, ¿cuáles son los alcances del fallo? ¿Qué dice sobre el buen nombre de las personas que son denunciadas? Pues lo que dice la Corte Constitucional en este polémico fallo es que la protección a las presuntas víctimas es un derecho más fuerte que se debe proteger frente al de los supuestos victimarios. Esto es lo que dice el alto tribunal de esta sentencia. Muchas personas muestran su vida en las redes sociales, opinan, critican y hasta señalan, pero la Corte Constitucional tuvo que estudiar el tema de una mujer que denunció un abuso sexual por redes sociales, identificando a su supuesto agresor, un hombre quien interpuso una tutela ante el alto tribunal. En su decisión, la Corte respaldó las publicaciones de la mujer, aunque se hicieron sin un fallo de un juez, y lo hizo a través de este concepto. Este tipo de publicaciones que pueden darse en redes sociales comportan un asunto de especial importancia para la sociedad, como lo son las reivindicaciones sociales por los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. La Corte también se refirió al derecho al buen nombre que reclamaba el hombre señalado de cometer la agresión. La afectación que él puede llegar a sufrir con ocasión a la publicación realizada es inferior al menoscabo que padecería la accionada en el evento en el que se limitara su posibilidad de denunciar los hechos de los que afirma haber sido víctima. La Corte genera una excepción a la regla general. Uno no puede señalar como delincuente a una persona hasta tanto no se haya surtido el procedimiento y la Corte considera que la víctima, en este caso un sujeto de especial protección constitucional, que es la mujer, puede denunciar los hechos en las redes sociales sin que haya una sentencia judicial. Para mujeres que han padecido el abuso sexual, esta determinación va en favor de los derechos de las víctimas. Las víctimas de violencia sexual podemos denunciar por redes sociales, podemos denunciar en la Fiscalía, porque es de la única manera que estamos haciendo visible la violencia sexual. Para los expertos en redes, esta es una garantía. Más que una búsqueda de venganza o de enlodar el nombre de una persona, permiten que mujeres y niñas accedan a una justicia restaurativa, en donde puedan contar su versión de los hechos, en donde reciban apoyo de otras mujeres. Para la Corte, en estos casos, las declaraciones de las presuntas víctimas de abuso sexual gozan de la presunción de buena fe. La Corte plantea que hay dos tensiones aquí, el derecho al buen nombre y también el derecho a la denuncia. La Corte dice que el discurso de las presuntas víctimas es de especial protección. Rocío Franco, Noticias Caracol. Sólo en este caso, en estos casos, la Corte. CC por scatteredores. Lasonedas.